Música Vivimos y disfrutamos, sin pensar que un día tendremos que decir adiós. Y las despedidas duelen, y aunque no podamos evitar su partida, reconforta saber que su despedida fue especial. Música Funerales Sandoval, está contigo. Te brindamos servicio de traslados, cremaciones, exhumaciones, inhumaciones. Contamos con servicio de embalsamado autorizado por la COFEPRIS y embalsamador certificado. Además, contamos con sala de velación. Música Teléfono 764-0398 Funerales Sandoval Música 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 Música